Es que va un señor al doctor y yo le dice, oye doctor, tengo un problema, ¿sabe qué? Me he hecho pedos, pero no huele, ni se escucha el doctor, nada, entonces son mis pedos, cuando a mí ni se escucha, entonces pues, y luego mire, a ver, ahí me eché uno, pero no, a ver, a ver, le pedí a usted, déjenme ver, ya le hace su reciente, le hace tal y lo manda a la casa. Y luego, regresa a la semana y le dice, a ver, toma, fíjese que sí me ha funcionado, fíjese que ya huelen, pero no se escuchan, y le dice, ah, ya le tapé la nariz, o no le vas a tapar los oídos, pero no. E bakto tenía el problema que no le estaban los oídos, pero esto no le dice... Otro sistema es el repertorio Muchas gracias A número Y nos toca el número Ocho ¿Quién es el número ocho? Tenemos por ahí que Al ocho No sé por ahí, pero anda de playera blanca Ahora ponme una canción Esto es todo ¿Quién es el número ocho? Porque yo no soy el número de noces El número de noces El número de noces El número de noces Con el polo Más quino del mundo Construí tu cama Trabajaba Para el cuerpo Mientras descansaba Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Pocito a poco Me aniquilaba Y te sentía Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y seda Y yo sabía Abeja reina Vendría mi vida Abeja reina A contar de tarde Abeja reina Lo que quería Te ofrecieron un dron mejor Donde tú reinaras Desayunar Desayunar Javier con champán Todas las mañanas Es volantos Volar pero nunca Te darás Y compras El amor Querida señora Con una santa Y compras Como si me podía De ser Día Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y seda Y yo sabía Abeja reina Vendría